Todas las personas tienen derecho a ser atendidas por motivo de salud y a contar con servicios para salvar su vida y la escasez de recursos no deben ser motivo para la discriminación, declaró este jueves un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas. El grupo reafirmó que en medio de la crisis por el COVID-19 se debe asegurar el acceso a la salud, pero también el cumplimiento de todos los derechos humanos como el derecho a no discriminación, participación y empoderamiento de las personas. Entre los grupos que la ONU defendió se encuentran las mujeres, pues afirman las diferencias socioeconómicas implican que sean más vulnerables a ser afectadas por la crisis médica. Finalmente concluyeron que cuando se obtenga la vacuna contra el COVID-19 deberá ser distribuida entre todas las personas sin discriminarlas por ninguna razón, además de que se deben tomar medidas para mejorar los sistemas de salud.